Subidas en el IBEX que se mantiene por encima de los 9.200 puntos y todo a la espera de una nueva votación del Brexit. El mercado prevé que el parlamento británico apruebe la prórroga del proceso de su salida de la Unión Europea. Especial atención también al petróleo. Los precios del crudo han tocado máximos anuales después de que la OPEP ratificara sus recortes productivos. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con caídas. Y todo tras el aplazamiento de la reunión entre Trump y Xi Jinping hasta el próximo mes de abril. A esto se suma un débil dato de producción industrial china que ha caído a mínimos de 17 años acercando